El viernes que viene vamos a hacer un, ya que está la gente viviendo y algunos intendentes, le hemos propuesto suscribir un convenio. Ustedes vieron que estamos con la escritura de tu casa, que es lograr que cada familia que haya accedido a un plan habitacional pueda acceder a la escritura, que es una cosa, ya hemos obtenido más de mil y la verdad que para una familia que ha residido su casa hace 10, 15, 20 o 30 años es como recibir la casa de vuelta, porque hoy no están en condiciones de escriturar la casa. Entonces hemos removido todos los obstáculos, costos extras, hemos hecho un convenio con el Colegio de Escribano que nos hace un precio bueno para que la familia pueda escriturar. Entonces, y a su vez, el viernes que viene firmamos un convenio con el Colegio de Ademensores de la provincia, porque hay algunos barrios de diferentes localidades que no tienen ni la mensura, ¿no es cierto? Es decir, como que no están ni loteados. Entonces, vamos, el gobierno va a asumir el costo de las mensuras que hagan falta y queremos hacer un convenio con los intendentes para que juntos podamos ir normalizando los barrios que están flojos en papeles. Los que están bien y hay que simplemente hacer la escritura, se hace. Ahora, a lo mejor hay barrios que están en un terreno municipal o en un terreno en otro carril o en un terreno privado o en un terreno indiviso que hay que hacer la mensura y del paso siguiente después, o sea, hacer la regularización dominial y después hacer la escritura. Los vamos a invitar, si quieren suscribir un pacto conjunto, provincia y municipio, después vamos a hacer los pactos específicos por barrios, donde ustedes nos indiquen por dónde arrancar, por dónde podemos comenzar, para que cada familia que haya accedido a una vivienda provincial y después las otras, las que no son de planes habitacionales, lleguen a tener la escritura de la casa. Eso nos va a ordenar, primero la familia, ¿no? Tener el título, la seguridad jurídica y familiar, que eso significa. El mayor valor, que es tener un título en la escritura, vale más la casa que si no lo tenés, digamos, ¿no? Firma un pacto de alquiler y necesitas la escritura. Un préstamo en la escritura. Ese es el sentido final. Hay miles de situaciones, hay gente que está en sucesión, de sucesivos sesiones, que falleció la mamá, el papá, está la casa. Entonces vamos a ver si también avanzamos con el colegio de abogados para que nos ayude a todo lo que es la parte sucesoria. Entonces estamos participando, el colegio de privado, el colegio de inmensores, el colegio de abogados de la provincia, para poder que nos ayuden y nos hagan precios, porque es trabajo también, para normalizar la situación dominial. Entonces ustedes nos van indicando qué barrios consideran que hay que ir normalizando en cada localidad. Eso lo vamos a hacer el viernes que viene. El viernes que viene la escritura seguramente deben tener un borrador de modelo de convenio o pacto provincia-municipio que les ha mandado Gonzalo a mandar ahí, que un poco le hemos encomendado el vínculo con todos ustedes en los diferentes temas de gobierno. Y creo que estamos dando otro paso más en la política habitacional, normalizar el dominio de cada familia.